Y estamos acá, estamos acá una vez más, dos mil días, dos mil días de detención arbitraria contra Milagro Sala, una campa en Plaza de Mayo, todas las cartas, todo el pueblo, ahora sí. Que no sepa, ahí está ella, roja y velada, mujer entera, ahí está ella, flor libertaria, raíz planetaria y originaria. Desde acá, de Plaza de Mayo, de la Campe, dos mil veintiuno, dos mil días, presa política, Milagro Sala. La que no miente, la que no calla, mujer valiente, de tiza y hacha, de tiza y hacha. Milagro Sala, Milagro Sala, al que no sepa, ella es jujeña, emprendedora, mujer sin vueltas, trabajadora. A sol y a sombra, por sus hermanos, ella se arriesga, ella es milagro, Milagro Sala, voz y conciencia, de la quebrada, de la quebrada. Milagro Sala, Milagro Sala, azul mensaje del Altipampa, Bartolina Siza y Tupac Amaru, Grita en su alma, grita en su alma, Milagro Sala, Milagro Sala, Milagro Sala. Ella es mujer de la tierra, honesta y sincera, como luz del alma, roja y morada, Milagro Sala. Un abrazo, un abrazo, un abrazo musical, en el peronismo revolucionario de acá, de octubre, para Milagro Sala, desde Plaza de Mayo, de parte del juzgar de la libertad, Francisco Alvero. Dignidad, liberación. Muchas gracias, negra y amarilla, como siempre, apoyando a los tacheros que luchan contra la antipatria, contra las transnacionales, contra los monopolios, de Uber, que nos quitan el trabajo. Muchas gracias, compañeros y compañeras.